¿Cómo decirte que te quiero si la cosa está difícil? Y en medio de esta crisis no tengo ni que ofrecer ¿Quién te dijo que yo quiero que me ofrezcas lo imposible? A mí dame un motivo, una razón para creer Una oportunidad es lo que pido Y poquito a poquito a tu corazón Una mirada, un beso y un suspiro Y poquito a poquito a tu corazón Esto es amor sin compromiso Al menos de un inicio Vamos a tomarlo con calma Y que las cosas salgan bien Mira mi mundo es complicado Hago de mis sentimientos No guardo resentimientos Pero me cuesta creer Secretos adversivos al oído Y poquito a poquito tu corazón Una caricia, un beso y un gemido Y poquito a poquito tu corazón Por eso digo Uh, 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 yeah Y que hable el amor Por eso digo Uh, 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 yeah Y que hable el amor Ay, mami, ahí te va Mi galaxia, tu mundo, tu mundo Mi vida, mi vida Tu segundo, tu segundo Mi risa Hago misa Para contagiarnos la sonrisa ¿Te gustó? Y llevarte un cafecito tempranito en la mañana Meternos todo el día metiditos en la cama Al reto salgo en la pijama Mejor sin pijama ¿Te gustó? Sí Háganlo otra vez Uh, 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 yeah De que hable el amor Por eso digo Uh, 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 yeah De que hable el amor Bailamos Sí Uh, 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 yeah Repítelo otra vez Uh, 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 yeah Que hable el amor Por eso digo Uh, 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 yeah Que hable el amor Chiqui chiqui dan dan Eh Uh 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 La 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 Ida ganti Ba, papi cameo La 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 Que ora Ay, que ora Ah